Puntos cardinales del planeta Tierra Noticias Política Alberto Fernández ya está en China para participar del tercer foro de la Franja y la Ruta. En Shanghái, el presidente mantendrá una reunión con la ex jefa de Estado de Brasil y titular del Banco de los BRICS, Dilma Rousseff. Fernández se trasladará luego a Beijing para participar del tercer foro de la Franja y la Ruta para la Cooperación Internacional por invitación de su par chino Xi Jinping. El Papa advirtió que el cambio climático y la contaminación provocada por el hombre puede provocar la desaparición de la humanidad. Francisco dijo tener fe en lo que consideró una conciencia colectiva de niños y jóvenes para salvar el futuro. Para el Papa son cruciales las medidas ecológicas de los Estados, acordadas a nivel internacional, pero también el comportamiento de cada uno de nosotros cada día. A inicios de octubre había llamado a Occidente a cambiar el estilo de vida irresponsable. Fútbol Boca figura en el lugar 50 del ranking mundial de clubes que lidera el Manchester City. La escala es elaborada por la Federación Internacional de Historia y Estadística de Fútbol. Según el ranking, el equipo inglés tiene 304 puntos, seguido por el Real Madrid con 291. Boca, en el lugar número 50, suma 153 y River, 67. Más información en www.telan.com.ar Uff, ahora un respiro. En esta Primavera 23 hay mucho más por delante. Mucho más por delante. Comienza Espacio Publicitario. Vacía y cepilla los recipientes que acumulen agua. Tira agua hirviendo en desagües y rejillas y colocamos quiteros. Juntos, podemos prevenir el dengue. Más información en buenosaires.gov.ar barra dengue. Buenos Aires, Ciudad. A su derecha, la exención de impuestos provinciales jamás vista. Lo más atractivo de Jujuy es invertir. Porque con el nuevo régimen de promoción de inversiones y empleo, podés obtener hasta un 100% de exención en impuestos provinciales. Enterate mucho más en producción.jujuy.gov.ar Gobierno de Jujuy, el norte a seguir. Tus canciones no paran de sonar. Primavera 2023 AM1010 Onda Latina La vivís en la mejor estación. La mejor estación. Telam Telam 78 años de historia avalan nuestro presente. Proyectan nuestro futuro. Telam Telam Tan nuestra Tan Argentina www.telam.com.ar Primavera 23 Ya estamos otra vez. Más de la Primavera 2023 Fin Espacio Publicitario No es posible una familia sin soñar. Cuando en una familia se pierde la capacidad de soñar, los chicos no crecen. El amor no crece. La vida se debilita y se apaga. Sentado a la mesa con los representantes de la Secretaría General del Sénodo, el Papa Francisco hace unos días abrió la primera congregación general del Sénodo de la Sinodalidad y señaló a los más de 460 participantes el camino a seguir durante estas cuatro semanas de trabajo. En la última semana, el pontífice ha recibido algunas personalidades políticas, entre ellas al ministro de Asuntos Exteriores de Uruguay y al diputado del Parlamento de Rumanía, junto a su equipo. En la memoria de la Santísima Virgen María del Rosario, el pasado sábado 7 de octubre, el Santo Padre se reunió con los miembros de la Confraternidad de la Madre de Dios de Montserrat en España, reunidos en Roma con motivo de su peregrinación para festejar los 800 años de su fundación. Estoy contento de recibirlos y de verlos en este día en que celebramos a nuestra Madre Celestial bajo la vocación de Nuestra Señora del Rosario. La Virgen de Montserrat, con el mundo en sus manos, nos invita a vivir esa fraternidad universal, sin fronteras, sin exclusiones, que disipa las sombras de un entorno cerrado. Ella está atenta, no solo a Jesús, sino también al resto de sus descendientes. Ella, con el poder del Resucitado, quiere parir un mundo nuevo, donde todos son hermanos, donde haya lugar para cada descartado de nuestras ciudades, donde resplandezca la justicia y la paz. Para ella no hay descarte, es la Madre de los descartados, de los que nosotros descartamos, porque va allí a buscarlo. No conoce la actitud de descartar a nadie. Y como es Madre, sabe escuchar tantas cosas, tantas peticiones, incluso cuando nacen de un corazón doble, de un corazón no coherente consigo mismo, un corazón injusto y que hace daño, escucha, escucha al hijo criminal también. Destaca el llamamiento del Papa Francisco, después del ángelus dominical con la mirada puesta en Israel y su oración por las familias de las víctimas y por quienes están viviendo horas de terror y angustia. Que los ataques y las armas se detengan, por favor. Comprendan que el terrorismo y la guerra no conducen a ninguna solución, sino solo a la muerte y el sufrimiento de muchos inocentes. La guerra es una derrota. Toda guerra es una derrota. Recemos por la paz en Israel y Palestina. Tan solo tres días después del ángelus, el Papa Francisco en esta última semana ha hecho otro llamamiento por el fin de la guerra entre Israel y Palestina durante su audiencia general de este miércoles 11 de octubre, tras la escalada de violencia en la zona. El terrorismo y el extremismo no ayudan a alcanzar una solución al conflicto entre israelíes y palestinos, sino que alimentan el odio, la violencia, la venganza y solo hacen sufrir a los unos y a los otros. Oriente Medio no necesita guerra, sino paz. Una paz construida en la justicia, en el diálogo y en el coraje de la fraternidad. Continúo a seguir con dolor y aprensión lo que está sucediendo en Israel y Palestina. Tante personas uccisiones, otras heridas. Prego por aquellas familias que han visto transformar un día de fiesta en un día de luto. Y pido que los hostagi venganos subito rilasciados. El terrorismo y los extremismos no ayudan a alcanzar una solución al conflicto entre israelíes y palestineses, pero alimentan el odio, la violencia, la vendetta y hacen solo sofrir a los unos y otros. El Medio Oriente no ha bisogno de guerra, pero de paz, de una paz construida sobre la justicia, sobre el diálogo y sobre el coraje de la fraternidad. La fiesta de Nuestra Señora Aparecida la llevo en mi corazón. Me acuerdo tanto de esa ciudad y de la Virgen que nos bendiga mucho, que nos cuide a ustedes y a todo el pueblo de Brasil. Rezo por ustedes, me mando mi bendición y por favor, recen por mí. A favor. Gracias. 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 Queridos hermanos y hermanas, buenos días, buenas tardes, buenas noches. Con el relato de la parábola del banquete nupcial del pasaje evangélico de hoy, Jesús perfila el proyecto que Dios ha pensado para la humanidad. El rey que celebró el banquete de bodas de su hijo es la imagen del padre que ha preparado para toda la familia humana una maravillosa fiesta de amor y comunión en torno a su hijo unigénito. Y la iglesia está llamada a ir a las encrucijadas de hoy, es decir, a las periferias geográficas y existenciales de la humanidad, esos lugares marginales, esas situaciones en las que se encuentran acampados y viven fragmentos de humanidad sin esperanza, que María Santísima nos ayude a imitar a los siervos de la parábola evangélica y salir de nuestros esquemas y estrechez de miras, anunciando a todos que el Señor nos invita a su banquete para ofrecernos la gracia que salva, para darnos su don. Muy buenos días, queridos oyentes, bienvenidos a la hora de Francisco, una luz, una esperanza con alegría para lograr la paz con fraternidad hacia todos los hermanos. En este bendecido domingo 28 del tiempo ordinario durante el año, en el Evangelio según San Mateo, capítulo 22, versículos 1 al 14, en aquel tiempo volvió Jesús a hablar en parábolas a los sumos sacerdotes y a los ancianos del pueblo, diciendo, el reino de los cielos es semejante a un rey que preparó un banquete de bodas para su hijo, mandó a sus criados que llamaran a los invitados, pero estos no quisieron ir. Luego les dijo a sus criados, la boda está preparada, pero los que habían sido invitados no fueron dignos, salgan pues a los cruces de los caminos y conviden al banquete de bodas a todos los que encuentren, porque muchos son los llamados y pocos los elegí escogidos. Hoy, domingo 15 de octubre del 2023, transitamos nuestra emisión número 362 y seguimos celebrando nuestro séptimo aniversario en nuestra octava temporada en AM Onda Latina 1010. Gracias Fabricio por estar en la operación técnica y gracias por acompañarme, hacer siempre estos videos que te pido para el Instagram, para el Facebook, para el podcast. Bueno, gracias, gracias por estar siempre acompañándome. Y hoy es un día muy especial, hoy es el día de la madre, hoy es el día de las madres y también principalmente es el día de las familias. Así yo que desde acá le quiero pedir a la Virgen María, a nuestra madre maternal que proteja a todas las madres, a todas las abuelas, a las madres del corazón, a las madres que acompañan a todos en esto que hacemos cotidianamente. Y yo principalmente le quiero mandar un saludo a mi mamá Ana, feliz día de la madre, a Silvana, a mi hermana Silvana, feliz día de la madre, junto a Marco, a mí, a Julio, a Marisa, en este también día de la madre, junto a Ema, bueno, nada, a todas las madres, también a mi suegra, a Beba, bueno, la mamá de Daniela, a Sabrina también, a la hermana de Daniela, feliz día de la madre por Patricio. Y bueno, que la Virgen María nos proteja, proteja a todas las madres que nos están escuchando. Bueno, gracias, gracias a todos en este maravilloso día de la madre, rezamos por todas las madres, por Julia también, madre, Julia, la dueña de esta radio, bueno, a la madre de Fabricio, de Leandro, bueno, a todas las madres que nos acompañan, que están en el cielo también, que María Santísima las proteja, y que bueno, y que este día la madre traiga mucha paz en todo el mundo, y por eso pidámosle a María, a la Virgen María, a nuestra madre que nos acompañe, y que pidamos esta paz tan necesaria como nos está pidiendo nuestro Papa Francisco, en este momento que se está viviendo. Nada, desde acá le deseo a todos una muy bendecida domingo del Día de la Madre, y también y principalmente de las familias, que las familias estemos todas unidas para el bien de todos, y especialmente de nuestro país, ¿no? En la víspera del 45 aniversario de la elección de nuestro San Juan Pablo II, quiero decirles que él tuvo como lema, todo tuyo dedicado a María, que proteja a todas las madres del mundo, y que haya paz en el mundo. Pidamos también la paz en el espíritu de Asís por todos nosotros. Así que mañana, 16 de octubre, se cumplen 45 años de la elección de este gran santo, San Juan Pablo II, y el próximo domingo, 22 de octubre, estamos celebrando su memoria litúrgica como santo. Así que ya desde acá empezamos a celebrar a este gran santo que tuvo en María su inspiración y su pedido de paz para todos. Así que, y como él pedía, ¿no? Quería ser recordado el Papa de la familia, así que desde acá encomendamos a todas las familias, especialmente a las madres del corazón, a todas las madres, a todas las madres que acompañan, lo ponemos bajo la protección de este gran santo, San Juan Pablo II. Bueno, nada, muy feliz, muy feliz de estar haciendo este homenaje a nuestro Papa Francisco y recordar a este gran santo. Así que también quiero darle las gracias a Editorial Paulinas, que ha editado este maravilloso libro de mi autoría, Juan Pablo II, santo súbito para Argentina y el mundo. Y que, bueno, y que San Juan Pablo II nos proteja y proteja a todas las madres y a todas las familias, especialmente en este momento que estamos viviendo de mucha guerra, como escuchábamos a nuestro Papa Francisco, ¿no? Pedir por todos y por el fin de esta guerra que no trae ningún beneficio, solamente angustias y mucho sufrimiento en todo el mundo. Sobre todo a las madres, a los niños, a los abuelos, a los civiles que quieren la paz tan necesaria. La obra de Francisco continúa en las olas del amor, en las olas de la calidad, para seguir siendo surfistas del amor, de la fraternidad y de la paz. Este martes 17 de octubre de 14 a 15 horas, la obra de Francisco está en FM Zapucay 87.7 MHz, donde comienza el dial de resistencia Chaco al mundo. Transitamos la emisión número 321 y seguimos celebrando nuestro sexto aniversario. La app en Play Store Radio Zapucay Chaco o www.fmsapucay.com.ar Gracias Marcelo Lagranja, también desde acá le mando un gran feliz bendecido Día de la Madre a su esposa Mónica, a Marina, junto a Maipi, a María Paz. Feliz Día de las Madres, de las Madres y de las familias. Gracias a toda la familia de FM Zapucay y Edgar Quintero. Un saludo también para tu mamá y a todas las madres que están en la radio en FM Zapucay. www.fmsapucay.com.ar y la app en Play Store Radio Zapucay Chaco. La obra de Francisco también está en FM Central 90.9, desde General La Base Provincia de Buenos Aires, todos los domingos de 19 a 20 horas. Gracias Guillermo Ardenur. La app en Play Store FM Central 90.9, www.multimedio.com.ar La obra de Francisco también está en FM Tapuá, 87.9 MHz de Mariano Roque Alonso en la República Hermana del Paraguay, los martes de 15 a 16 horas, con repetición de 18 a 19 horas. Gracias, Valerio Fernández. La app en Play Store Radio Mariano P.Y. La página web www.laradiodemariano.com.py. Gracias, gracias de corazón. La obra de Francisco también está en FM. LRK 799 Radio Famayá, 105.7 MHz, desde Famayá, Tucumán, todos los domingos de 7 a 8 horas. Es un gran honor. Muchas gracias, Alberto Chito Matías. La app en Play Store Radio Famayá o www.radiofamayá.com.ar. La obra de Francisco también está en Radio Fe Latina, los domingos a las 22.30 horas de Argentina. www.radiofelatina.net. La emisora liderada por Marcelo Tajada y acompañado por Alfredo Musante, con programas de todos lados, de Latinoamérica, América del Norte y Europa. Es un gran honor. El Facebook Radio Fe Latina OK, el Instagram Radio Fe Latina, la página web donde se transmite, es una radio online, www.radiofelatina.net. La obra de Francisco ha llegado al Uruguay. Así es, estamos en la República Hermana del Uruguay, más precisamente en Montevideo, en FM Ciudadela, 88.7 MHz, todos los miércoles de 13 a 14 horas. Gracias. Gracias, Juan Pedro Rivas. En Montevideo, muy feliz de llegar a este gran país, a esta gran ciudad de Montevideo, que amo con todo mi corazón. Gracias, gracias Uruguay, por darnos la oportunidad de llegar con el mensaje de nuestro Papa Francisco. www.fmsudadela.com, www.fundacionwines.org, Facebook, FM Ciudadela, la app en Play Store, FM Ciudadela, 88.7. Muchas gracias, Juan Pedro Rivas y a su secretaria Gabriela. Gracias. La obra de Francisco ha llegado a Genas TV, Genas TV Variedades, Plataforma Lineal de Televisión, desde Quebec, Canadá. Gracias a la embajadora, a la profesora para la paz, profesora, embajadora para la paz, Graciela Echagüe. Muy, pero muy feliz de estar haciendo este programa, en esta plataforma lineal de televisión, desde Quebec, Canadá. Todos los domingos, a las 19 horas de Canadá, y 20 horas de Argentina, por la Plataforma Lineal de TV. Es un gran honor. www.gracielaechagüe.com, ahí está el link para entrar a esta Plataforma Lineal de Televisión, Genas TV Más Arte, Genas TV Variedades, una programación extraordinaria. Yo los invito a que sigan toda la programación de Genas TV. Gracias, gracias, Graciela Echagüe. Que en pocos días la vamos a estar viendo acá por Buenos Aires. Muy, pero muy feliz. La obra de Francisco Espuentes, palabra y es anuncio del mensaje de nuestro Papa Francisco, desde Argentina, hacia Quebec, Canadá, hacia los cuatro puntos cardinales del planeta Tierra. Los invito a escucharlo con los oídos del corazón. www.gracielaechagüe.com Y la obra de Francisco ha llegado al Brasil, así es. La obra de Francisco está en TV Channel Network desde Brasil, desde San Pablo. Un canal de YouTube que nos da la oportunidad de llegar con el mensaje de nuestro Papa Francisco a la República Hermana del Brasil, así es. Muy, pero muy felices. Entonces, TV Channel Network, es un canal de YouTube. Ustedes entran a YouTube, ponen TV Channel Network, y ahí le ponen seguir, y bueno, y pueden disfrutar de grandes programas. En esta octava temporada, la obra de Francisco, uno de los países fundadores del Mercosur. Argentina, Brasil, Uruguay y Paraguay. Y también con Quebec, Canadá, hacia los cuatro puntos cardinales del planeta Tierra. TV Channel Network. Gracias, Alexandre Abdo. Bueno, y por último, quiero dar las gracias a Canal E. Estamos todos los domingos, 8.50, 9.20 de la mañana. Canal E es un canal de televisión abierta argentino del Grupo Perfil. Su director es el periodista Néstor Esclaucero. Gracias al director de programación Néstor Esclaucero, a Sergio Enríquez y a todos en Perfil Televisión por aceptar esta segunda temporada. La obra de Francisco, los domingos de 8.50, 9.20, en Canal E. Está en perfil.com, barra Canal E. en Canal de YouTube, también Canal de Economía, plataforma lineal de televisión. Está en TDA 25.6, en DirecTV 1722, en Telecentro el Canal 21, en Telered el Canal 106, en Claro TV el Canal 22, en Censa el Canal 196 y en Trimi el Canal 24. El Instagram, Canal Económico. Facebook, Canal Económico, perfil.com, ahí está Canal E, o el canal de YouTube, Canal de Economía. Pueden seguir toda la programación de este maravilloso canal. Y por último, gracias por darme este maravilloso diploma de la quinta cumbre mundial para la paz, el mundo quiere paz. Pedimos el cese de la guerra entre Rusia y Ucrania, y obviamente también entre Israel y Palestina. Pedimos más humanidad, Fratelli Tutti, y eduquemos para la paz. Con gran alegría y compromiso, recibí el diploma de participación y de aceptación en la quinta cumbre mundial para la paz 2023, con la participación de los cinco continentes, en la cátedra de la Escuela para la Paz, la Casa Común, organizado por el Movimiento Acción de Paz, y el galardón por la paz otorgado por el Foro Mujeres de Iberoamérica, en reconocimiento a mi destacada transsectoria, aportando dedicación y tiempo para el bien común. Es un gran honor. Muchas gracias, doctor honoris causa Mirta Praino, doctor honoris causa Alejandro D'Alessandro, y organizadores. Bueno, gracias también al Movimiento Académico Educativo Cultural Realizar la Paz, por hacer de la obra de Francisco Embajada Honorífica de Realizar la Paz, www.realizarlapaz.org. Bueno, gracias, gracias a todos por acompañarme, quiero dar las gracias también a Angie García, que graba y transmite el programa que hago en Canal E, en las plataformas, así que gracias también Angie, feliz Día de la Madre para vos, y para todos los seres queridos de tu familia. Así que gracias, gracias por acompañarme. El Dicasterio para la Comunicación de la Santa Sede, a través de la Dirección de Relaciones Internacionales, nos ha otorgado el acceso a los servicios profesionales, para difundir en audio profesional la voz del Papa Francisco, www.vaticannews.va, y el 27 de agosto del 2017 recibimos un video, mensaje y bendición del Papa Francisco, con introducción del Padre Gustavo Adolfo Sánchez. Muchas gracias, y siempre rezamos por ustedes. Es el video que ustedes pueden escuchar al final de nuestro programa, que bueno, que Fabricio lo pone al finalizar nuestro programa. Y gracias a todas las editoriales que nos acompañan, Editorial Claretiana, Editorial Santa María, Editorial Guadalupe, Editorial Paulinas, Agape Libros, Editorial Corinthians, Pingun Random House, Editorial Bonum, San Pablo, Paulinas Claretiana, bueno, a todos. Gracias a todas las editoriales que nos acompañan, por darnos estos libros para estar sorteando para ustedes, y muy feliz de hacer este homenaje a nuestro Papa Francisco, acá en AM Onda Latina, y en todas las emisoras que nos acompañan. Bueno, y hoy el Papa habló en el Ángelus, pidiendo obviamente por la paz tan necesaria, pero el Ángelus de hoy nos dice, el tiempo dedicado a Dios libera, alivia, nos salva del mal, y la soledad. En su alocución antes del Ángelus, nuestro Papa Francisco invita a encontrar tiempo para dedicar a Dios, para estar en comunión con Él y entre nosotros. No es una pérdida de tiempo, porque aumenta en nosotros la paz y la alegría. Nos salva del sinsentido de la vida. Un tiempo para estar con el Señor en la oración, en la escucha de la palabra, y en la caridad. Por favor, Fabricio, el Ángelus de nuestro Papa Francisco. Cari fratelli e sorelle, buongiorno. Buongiorno. El Ángelus de hoy nos habla de un re que prepara un banchetto de noces para su hijo. Es un hombre potente, pero es sobre todo un padre generoso que invita a condivide la suya joya. En particular, en la caridad del suyo cuore, en el hecho que no costringe a nadie, pero invita a todos. Aunque se este suyo modo de hacer lo expone a la posibilidad de un refiuto. Notamos, prepara un banchetto, ofrenda gratuitamente un'occasione de encuentro, un'occasione de festa. Esto es lo que Dios prepara para nosotros. Un banchetto para estar en comunión con Él y entre nosotros. Y nos, todos nosotros, somos, entonces, los invitados de Dios. Pero un banchetto anunciale requiere de parte nuestra tiempo y envolvimiento. Requiere un sí, andando, andando all'invito del Signore. Lui invita, ma si lascia liberi. Ecco il tipo di relazione che il Padre ci offre. Ci chiama a stare con Lui, lasciandoci la possibilità di accettare o non accettare. Non ci propone un rapporto di suddinanza, ma di paternità e di figliolanza che necessariamente è condizionato dal nostro libero assenso. Dio è molto rispettuoso della libertà. Molto rispettuoso. Sant'Agostino usa un'espressione molto bella al riguardo, dicendo, Dio che ti ha creato senza di te non può salvarti senza di te. E non certo perché non ne abbia la capacità, Dio è onnipotente, ma perché, essendo amore, rispetta fino in fondo la nostra libertà. Dio si propone, non si impone mai. Torniamo così alla parabola. Il re, dice il testo, mandò sui servi a chiamare gli invitati alle nozze, ma questi non volevano venire. Ecco il dramma della storia, il no a Dio. Ma perché gli uomini rifiutano il suo invito? Era forse un invito spiacevole? No. Eppure, dice il Vangelo, non se ne curarono e andarono, chi ha il proprio campo, agli propri affari. Non se ne curano perché pensano alle proprie cose. E che il re, che il padre Dio, cosa fa? Non si arrende, continua a invitare, anzi allarga l'invito finché trova chi lo accetta, tra i poveri. Fra loro che stanno di non avere molto altro, tanti vengano fino a riempire la sala. Fratelli e sorelle, quante volte non ci curiamo dell'invito di Dio perché intenti a pensare alle nostre cose. Spesso si luta per avere il proprio tempo libero, ma oggi Gesù ci invita a trovare il tempo che libera, quello da dedicare a Dio che ci alleggerisse e risana il cuore, che accresce in noi la pace, la fiducia, la gioia, che ci salva del male, dalla solitudine, della perdita del senso. Ne vale la pena perché è bello stare con il Signore, fargli spazio, dove? Nella Mesa, nell'ascolto della parola, nella preghiera e anche nella carità perché aiutando chi è debole o povere, facendo compagnia a chi è solo, ascoltando chi chiede attenzione, consolando chi soffre, si sta con il Signore che è presente in chi si trova nel bisogno. Tanti però pensano che queste cose siano perdite di tempo e così si chiudono nel loro mondo privato ed è triste e questo genera tristezza. Quanti cuori tristi per questo, perché chiusi. Chiediamoci allora, io come rispondo all'invito di Dio? Che spazio gli do nelle mie giornate? La qualità della mia vita dipende dai miei affari e dal tempo libero o dall'amore per il Signore e per i fratelli, soprattutto per il mio bisognoso? Domandiamoci questo. Maria che con un sì ha fatto spazio a Dio ci aiuti a non essere sordi ai suoi inviti. Angelo Domine, non si avet Maria. Et concepite de Spiritu Sancto. Ave Maria, grazia plena, Dominus Tecum, benedita tui mulieribus et benedicto frutu ventis tui Iesu. Santa Maria, Mater Dei, ora pro novis peccatoribus, nunc et in ora mortis nostre. Amen. E chiancilla Domini. Fia mi, secundum verbum Tu. Ave Maria, grazia plena, Dominus Tecum, benedicta tui mulieribus et benedicto frutu ventis tui Iesu. Santa Maria, Mater Dei, ora pro novis peccatoribus, nunc et in ora mortis nostre. Amen. E verbum caro, factum est. Et habitavit in novis. Ave Maria, grazia plena, Dominus Tecum, benedicta tui mulieribus et benedicto frutu ventis tui Iesu. Santa Maria, Mater Dei, ora pro novis peccatoribus, nunc et in ora mortis nostre. Amen. Ora pro novis, Santa dei Gentris. Ut digne, fichiamur promissione omius Christi. Grazian Tua, anque somo Domine, menti vos nostre sin funde. O che angelo non siante, Christi, figli tui, incarnazione coniovi, prepassione mei userclucem, a resurrezione gloria perducamo. Per Cristo, un Domino nostro. Amen. Glorie a Patria, et Figlio, et Spiritus Sanctus. Sicutera, in Principio, et Nunc et Semper, et in Secula, et in Secula Seculorum. Amen. Glorie a Patria, et Figlio, et Spiritus Sanctus. Sicutera, in Principio, et Nunc et Semper, et in Secula Seculorum. Amen. Glorie a Patria, et Figlio, et Spiritus Sanctus. Sicutera, in Principio, et Nunc et Semper, et in Secula Seculorum. Amen. Profiteribus Defuntis, regimentalna Dona eis Domine. Et Lux Perpetua, Luce Ateis. Requechant in Pace. Amen. Sitt Nomen Domini, Benedictum. Ex Omnum, credusque in Seculum. Aetorium Nostrum, in Nomine Domini. Qui fecit Cernum et Terram. Benedicat Vos, Omnipotes Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus. Amen. El tiempo dedicado a Dios libera, alivia, nos salva del mal y la soledad. Dios propone, no impone, nunca. Esta afirmación de nuestro Papa Francisco ante los miles de fieles y peregrinos reunidos este domingo, por la Plaza de San Pedro, para el rezo mariano del Ángelus, nace de su reflexión sobre el Evangelio de hoy, que habla de un rey que prepara un banquete de bodas para su hijo. El Evangelio según San Mateo, capítulo 22, versículos 1 al 14. Francisco indica que este rey prepara un banquete, ofreciendo gratuitamente una ocasión para encontrarse, para celebrar. Esto es lo que Dios prepara para nosotros, un banquete, para estar en comunión con Él y entre nosotros. Y nosotros, todos nosotros, somos por tanto los invitados de Dios. El Santo Padre puntualiza además que se trata de un hombre poderoso y un Padre generoso, que queriendo compartir su inmensa alegría, no obliga a nadie, sino que invita a todos, exponiéndose a ser rechazado. Pero un banquete de bodas requiere de nuestra parte tiempo e involucrarse, requiere un sí. Este es el tipo de relación que nos ofrece el Padre. Nos llama a estar con Él, dejándonos la posibilidad de aceptar o no la invitación. No nos ofrece una relación de sometimiento, sino de paternidad y filiación, que está necesariamente condicionada por nuestro libre asentimiento. Dios es muy respetuoso con la libertad, muy respetuoso. Un libre albedrío que el Papa, que nuestro Papa Francisco ha querido ilustrar con una expresión de San Agustín, Dios que te creó sin ti, no puede salvarte sin ti. Y ciertamente, afirma el Santo Padre, no porque no tenga capacidad. Dios es omnipotente, sino porque siendo amor, respeta al máximo nuestra libertad. Dios se propone, no se impone, nunca, subraya nuestro Papa Francisco. El Papa retoma el texto evangélico, subrayando que muchos de los invitados a la boda rechazaron la invitación del rey. He aquí el drama de la historia, el no a Dios, explica Francisco, pues si bien no se trataba de una invitación desagradable, igualmente la rechazan. No les importó, como se lee en el Evangelio, y cada quien se ocupa de sus campos, negocios y de sus propios asuntos. No obstante, aquel rey que es padre, Dios, señala Francisco, no se da por vencido, y sigue invitando hasta que encuentra quien la acepte entre los pobres. Hermanos y hermanas, ¿cuántas veces no atendemos a la invitación de Dios porque estamos ocupados pensando en nuestras cosas? A menudo luchamos por tener nuestro tiempo libre, pero hoy Jesús nos invita a encontrar el tiempo que nos libera, aquel tiempo para dedicar a Dios que nos alivia y sana el corazón, que aumenta en nosotros la paz, la confianza y la alegría que nos salva del mal, de la soledad y de la pérdida de sentido. Ese tiempo y ese espacio para estar con el Señor propone nuestro Papa Francisco es en la misa, en la escucha de la palabra, en la oración y también en la caridad, porque ayudando a quien es débil o pobre, haciendo compañía a quien está solo, escuchando a quien pide atención, consolando a quien sufre, se está con el Señor. Sin embargo, tristemente para muchos, afirma el Papa, estas cosas son pérdida de tiempo y se encierran en su mundo privado y esto genera tristeza, aseguró. Cuántos corazones tristes, por eso, porque están cerrados. preguntémonos entonces cómo respondo yo a las invitaciones de Dios. ¿Qué espacio le doy en mis jornadas? ¿La calidad de mi vida depende de mis negocios y de mi tiempo libre o más bien de mi amor al Señor y a mis hermanos, especialmente a los más necesitados? Con estas palabras, Francisco concluye su alocución antes del rezo del ángelus pidiendo a la Virgen María que con un sí hizo espacio a Dios, nos ayude a no ser sordos a sus invitaciones. Por eso, en el ángelus de hoy, nuestro Papa Francisco nos dice el tiempo dedicado a Dios libera, alivia, nos salva del mal y la soledad. Y también, al finalizar el ángelus, como muy bien hace domingo a domingo, el Papa nos dice no más guerras, son siempre una derrota. En el ángelus, sentido llamamiento de Francisco por Oriente Medio, los muertos ya son muchos, no vemos más que sangre inocente en Tierra Santa, como en Ucrania. Y el Obispo de Roma, nuestro Papa Francisco, invita a participar en una jornada de oración y ayuno por la paz el martes 17 de octubre. Respondan a la fuerza diabólica del odio, del terrorismo y de la guerra, con la fuerza suave y santa de la oración. Es la exhortación de Francisco en el ángelus de la plaza de San Pedro, que ante la dramática situación en Oriente Medio, invita a todos a dedicar el próximo martes 17 de octubre a la oración y a las uno. Las guerras son siempre una derrota, siempre, amonesta al Papa, que expresa su dolor por lo que está sucediendo en Israel y Palestina. A continuación, renueva el llamamiento por la liberación de los rehenes y pide con fuerza que los niños, los enfermos, los ancianos, las mujeres y todos los civiles no sean víctimas del conflicto. El pontífice implora el respeto del derecho humanitario, especialmente en Gaza, donde es urgente y necesario garantizar corredores humanitarios y acudir en ayuda de toda la población. Hermanos y hermanas, ya han muerto muchos. Por favor, que no se derrame más sangre inocente ni en Tierra Santa, ni en Ucrania, ni en ningún otro lugar. Basta ya. Este es el llamado de nuestro Papa Francisco y de todo el mundo. Basta de guerras. No más guerras. Son siempre una derrota. Esto fue lo que nos pidió nuestro Papa Francisco en este conflicto que se está viviendo en Medio Oriente y bueno, y pedir obviamente por la paz. Oremos por la paz. Esto es lo que tenemos que hacer diariamente. Este es el llamado de nuestro Papa Francisco. El llamado de nuestro Papa Francisco por la paz. Estoy siguiendo con lágrimas y preocupación lo que está sucediendo en Israel y Palestina. Muchas personas asesinadas, otras heridas, rezo por esas familias que han visto transformar un día de fiesta en un día de luto y pido que los secuestrados sean liberados inmediatamente. Defenderse es un derecho de quien es atacado, pero estoy muy preocupado por el asedio total en el que viven los palestinos en Gaza, donde también ha habido muchas víctimas inocentes. El terrorismo y los extremismos no ayudan a alcanzar una solución al conflicto entre israelíes y palestinos, sino que alimentan el odio, la violencia, la venganza, y solo hacen sufrir a los unos y a los otros. Oriente Medio no necesita guerra, sino paz, una paz construida en la justicia, en el diálogo y en la valentía de la fraternidad. Este es el pedido de nuestro Papa Francisco, oremos por la paz, oremos por la paz en todo el mundo, que todos trabajemos por el diálogo y desde acá, desde la obra de Francisco, pedimos lo mismo, no más guerras, son siempre una derrota. Unámosnos en este llamamiento de todos, de todas las religiones, de todos, porque ayer hablaba con alguien de la comunidad judía, un rabino que también él pedía por la paz y se hacía eco de las llamadas de nuestro Papa Francisco, también de la comunidad musulmana, trabajemos todos por el diálogo, por la paz y que no haya más guerras. Unámosnos como lo hicieron el rabino Abraham Escorca, nuestro Papa Francisco y Omar Abud de la comunidad islámica, ese día en el viaje de nuestro Papa Francisco por Medio Oriente, pidamos este abrazo, un abrazo tres religiones de paz en este momento que lo requiere con mucha más fuerza y mucho más encuentro entre todos, porque todos somos fraternitud y todos somos hermanos, pidamos por la paz en esto que estamos viviendo cotidianamente. Bueno, vamos a pedir también por nuestras madres, por todas las madres del corazón, por todas las madres que nos acompañan en esto que pide también por la paz en todo el mundo. gracias por todos los mensajitos que nos van dejando y que pidamos por esto que se está viviendo, esta paz tan necesaria. bueno, y nos dice Silvia Esther Museli desde Colonia del Sacramento Uruguay, un saludo especial a las madres de Argentina, gracias Adrián por acompañarnos y traernos la palabra del Papa Francisco, abrazo de paz para todos, gracias Silvia por estar siempre, un cariño también para todas las madres, un cariño para todas las personas de nuestra querida esta República hermana del Uruguay que estamos muy felices también de formar parte. Bueno, nada más, que Dios los bendiga, que tengan todos una excelente semana, sigamos pidiendo por la paz y bueno, y nos vemos el domingo que viene, domingo 22 de octubre en la memoria litúrgica de San Juan Pablo II, el peregrino de la paz, el peregrino que nos acompaña siempre cotidianamente, pidamos esa paz tan necesaria. Gracias Fabricio por estar en la operación técnica, gracias a todos por seguirnos en todas las redes sociales y como digo siempre, la hora de Francisco una luz, una esperanza, con alegría para lograr la paz y con fraternidad hacia todos los hermanos, que Dios nos bendiga, nos vemos el domingo que viene y que María nuestra madre proteja a todas las madres, a todos los ancianos y sigamos pidiendo por la paz. Gracias, hasta el domingo que viene. queridos Adrián y Daniela, desde que compartí aquella invitación que me hicieron para el aniversario del programa La Hora de Francisco, me dije en mi corazón cuando vaya a Roma a ver al Papa voy a pedirle un mensaje para ustedes, para la radio y para los oyentes porque siempre demostraron tener esa humildad a Adrián que me conocés de hace bastante y sabés de mi amistad con el Papa Francisco nunca buscaste un rédito de eso al contrario siempre te vi como sirviendo a los demás también lo digo de Daniela eso le conté al Papa le conté lo que ustedes estaban haciendo y lo van a ver en el mensaje lo van a escuchar que él también hace un chiste y en ese chiste también es un mensaje como diciendo los conozco por el Padre Gustavo sé quienes son y que buscan lo bueno para los demás y que no se buscan ustedes y compartimos el agradecer que ustedes estén ahí imitando a este Jesús que siendo Dios no vino a ser servido sino a servir les dejo el mensaje del Papa Francisco para ustedes para la verdad y los oyentes y les agradezco yo también de corazón todo lo que hacen sigan así con la humildad que Cristo nos enseñó haciendo lo bueno sin buscarse a sí mismo para Adrián y Daniela un saludo muy grande sé lo que están haciendo ustedes en ese programa que nos llaman la obra de Francisco podrían haber elegido un hombre un poquito más comercial ¿no? y gracias por lo que hacen así que ponen mucha pulenta en eso también tienen mensaje de amor de comprensión humana de paz de alegría sigan adelante con eso voy a rezar por ustedes ustedes la gano por mí y no solo ustedes sino a todos los que trabajan en la radio todos los que hacen que la palabra de ustedes sea honda y llegue a los oídos y al corazón de tanta gente una bendición a todos y no se olviden de rezar por mí que Dios los bendiga la Virgen los cuide los bendiga Dios Todopoderoso el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo y el Espíritu Santo